Por cada me gusta que obtenga este video se sorteará un Robux, entonces si llegamos a 10.000 likes se sortearán 10.000 Robux entre diferentes personas Y para participar dale like al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones del canal Y por último haz un comentario en este video, no olvides participar para tener una oportunidad de ganar, si compartes el video tendrás más posibilidades de ganar Hey que tal gente bonita de Youtube, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Android, el día de hoy les traigo un videazo que se que les encantará Puesto que el día de hoy les enseñare a conseguir Robux trabajando en Roblox, si así como lo escuchan chicos Hay bastantes maneras en Roblox de trabajar y poder conseguir Robux ayudándole a Roblox a ciertas cosas, el día de hoy se las enseñare Se que les encantará porque muchos me han estado preguntando de que si como le hago yo para tener Robux, como le hago yo para que mis grupos de Roblox Pues si te vas a mis grupos, pues pueden ver que tiene pues bastantes Robux, este tiene casi 5.000 y este también pues tiene 100.000 seguidores Pero como pueden ver tiene 312 en estos momentos, el día de hoy les enseñare, les traeré un tutorial pues que les va a encantar Y pues acompáñenme en este video, estará super épico, recuerden chicos si ustedes quieren Robux, es más, vamos a estar regalando Como les dije al principio del video, vamos a estar regalando un Robux por cada like que tenga este video Así que háganme gastar, revienten el botoncito de likes, mientras más likes pues más Robux regalaremos entre los comentarios que tengan este video Así que deja tu like, hazme gastar, yo sé que muchos son bien pilluelos y van a decir, ay le voy a dar like para que Android gaste muchos Robux Pues chicos dejen su like y por cada like que tenga este video vamos a comprar un Robux Así que si tienen muchos likes pues voy a quedar pobre gente, voy a quedar super pobre Y bueno chicos ahora si no me enrollo más, como les digo es un tutorial oficial, sé que les encantará Es algo que pues todos deberíamos de saber, tal vez Robux no lo promociona tanto Pero como muchos lo pueden conocer, hay muchos que también no lo conocen Así que pues el día de hoy les traigo este tutorial super interesante Y pues que aprovechen chicos, si ustedes tienen pues ganas de tener Robux pues lo pueden obtener ayudándole a Robux Y ahorita se los voy a enseñar chicos para hacer todo esto Les dejaré un link en la descripción el cual tiene como título Robux Aquí le das click, igual se los dejaré en los comentarios Ustedes solamente le dan click y les va a abrir esta parte aquí en esta página que se llama Damintech Ya saben que esta página nos trae todas las novedades de Roblox Incluso ya saben que es patrocinadora del canal, es una página super famosa Que tiene millones de visitas en cada artículo Este artículo solamente este mes tiene 1.200.000 visitas Y si ustedes se van como les digo les dejaré el link en la descripción Le dan click, los voy a mandar a esta parte Y aquí estará un artículo en el cual te enseña a conseguir Robux en Roblox Esto es un tutorial que pues lo tienen que leer obviamente Vayan todos y denle click y vénganlo a leer Yo como ya lo leí se los voy a resumir rápidamente Creo que es la mejor manera de la cual yo les puedo enseñar estos trucos Que pues que yo se los explique pues de una vez se vienen para acá Y denle el tutorial y así aprenderán paso a paso Sin que se les pase nada Todo lo que deben de saber Así que pues nada chicos como les digo el link se los dejaré en la descripción Denle click todos y los voy a mandar a este artículo Donde les enseñarán Aquí te explica todo lo que deben de saber Todo lo que deben de saber Yo se los voy a resumir en pocas palabras Para que ustedes pues obviamente no sea aburrido este tutorial Miren, ya les explico Aquí te da una lista de Que hay ítems que como pueden ver dice Permite a los jugadores usar este equipamiento dentro de tu juego Y gana 20 Robux Cuando se venda desde la página de tu juego O sea, hay artículos, hay ítems Los cuales si le agregas a tu juego Roblox te da una pequeña comisión Además chicos, si ustedes se vienen para acá Dice Existe en Roblox la sección reclutamiento En la cual si ustedes le dan click ahí O sea, vamos a darle click Esta es la opción reclutamiento chicos En la cual es el foro oficial de desarrolladores de Roblox En la cual encontrarán como pueden ver Developer, colaboración, reclutamiento Y aquí pues se encontrarán la lista De todas las personas que están solicitando ayuda Desarrolladores de Roblox Como ya saben todos los juegos de Roblox No, o sea, no son de Roblox Sino que son de autores anónimos O se puede decir de diferentes autores Los cuales también solicitan ayuda Para crear su juego, desarrollarlo, etc, etc En este caso chicos, en esta página Yo creo que la mayoría son juegos nuevos Los cuales están solicitando ayuda Aquí te encontrarás personas que están solicitando modeladores Y pues aquí dice Necesitamos tal persona para modelar Etc, etc Te explican los trabajos que debes de hacer Y también te dan la manera en la cual te pueden pagar En algunas partes como dicen Aquí tenemos del 10 al 15% De Roblox que haga el juego Por ejemplo, si el juego llega a ser 1000 Roblox Pues el 15% va a ser para ti Igual acá tenemos bastantes trabajos Como les digo, chequenlo Hay personas que están dispuestas a pagar dinero real O sea, transacciones de dinero real O incluso también Roblox en sí Miren Aquí tenemos chicos Este juego que dice Se llama Blox Royale Aquí tenemos las personas que lo están haciendo Van al estudio Ahí pues dicen que Pueden negociar el pago Etc, etc La verdad es que son Muchas veces proyectos bastante grandes Pero como pueden ver chicos También hay veces que solicitan Trabajos sencillos En este caso Aquí está el Builders Builders o constructores Dicen que están buscando constructores Y pues dice 25 mil Robux Vamos a ver cuánto pagan Dicen que Ellos están dispuestos a pagar Una remodelación Remodelación O sea, el pago de 25 mil Robux Y aquí pues te ponen también en letras Y pues ahí te explica Todo el trabajo que debes de hacer Incluso también hay personas Que solicitan ayuda Para hacer ropa Hacer de todo O sea, de todo, de todo, de todo Y pues están dispuestos a pagar Robux Por acá tenemos aquí Alguien que ocupa Un artista De gráficos FBX Creo que es gráfico Rablo Into Studio Y pues Dice que le mandes tu portafolio Y pues están dispuestos a pagar 30 mil Robux Gente La verdad es que hay bastantes trabajos Hay personas que solicitan Ayuda para Diseñar un mapa Para probar un juego Incluso Porque hay personas que dicen Pues haz esto Haz esto Y no tienen tantos amigos Como para decirles Que hagan esas cosas Y pues si Ocupan gente Que simplemente Por ejemplo acá Dicen que están dispuestos A pagar por diseñadores de ropa Etcétera, etcétera Chicos Así que pues la página Se las dejaré en la descripción Incluso ya que se vengan para acá Se encontrarán con este botón Que dice 5 maneras de ganar Robux Este botón rojo Que está en el artículo Le dan click Y los mandará A esta extensión Del artículo Donde pues también Hay bastantes cosas Que estarán bastante interesantes Como les digo Yo los invito a que lo lean Son artículos De maneras de conseguir Robux oficiales De Roblox La verdad es que están Súper épicas Y pues aquí incluso Está la nueva opción Que hay en Roblox En la cual Incluso en esta En esta imagen Si usted le das click Pues te manda esta opción La cual es Talent Hub Para la gente que no sepa Pues Roblox Está solicitando también Ayuda en Talent Hub Para Contratar gente Con habilidades En este caso Como pueden ver Dice aquí Agrega tus habilidades Puedes poner La compensación que quieras Si quieres que te paguen Por efectivo Por porcentaje O por Robux Y pues aquí escribes Escribes tu compensación Que es lo que sabes hacer Lo publicas Y Roblox Te estará contactando Incluso ya está La fase beta En la cual si le das click Aquí Pues te abre esta opción Bueno aquí te da Un mensaje Pero ya se puede utilizar En fase beta Gente Así es como les debe de aparecer Y pues también Te enseña tutoriales De como vender ropa Si tú te vienes Por acá Y le das aquí Vendiendo ropa Y le das click aquí Te mando un tutorial Exclusivo De vender ropa Así que como les digo La manera De ganar Robux Pues ahí está Es un tutorial Bastante completo Se me hace mucho más chido De que si yo hago Un video de 20 minutos Yo que sé 30 minutos Porque en serio Es bastante largo Y explicarles Punto por punto Yo digo que ahí pues Está mejor escrito No se les pasa nada Y pues sobre todo A mi se me puede También pasar cosas Así que pues nada chicos Link en la descripción Ahí se los dejo Recuerden también De que pues estamos ahí Pendientes de todas las novedades Todas las cositas nuevas Que están saliendo en Roblox Para que pues no olviden Suscribirse Activen las notificaciones Suscríbanse Y también gente Dentro de este sitio web Si tú le das aquí En el logo Te abrirá esta parte Donde puedes meterte aquí Donde dice lista de promo codes Aquí en la esquinita Y te aparecerán Todos los promo codes Que están ahorita Funcionando Aquí está la lista oficial De los promo codes Así que pues nada chicos Ya saben que esta lista Está 100% actualizada Donde encontrarán pues Todos los promo codes A como vayan saliendo Los que están funcionando Así que pues si no lo has canjeado Venlo a canjear Ya saben que la página La tendrán en la descripción Y pues nada chicos Yo me despido Nos vemos hasta la próxima Adiós Hasta la próxima chicos ¡Suscríbete al canal!